¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección retro. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo lo referente a la familia Monster o The Monsters. Una familia de monstruitos parecida a la familia Adams o con el mismo estilo, pero con unos personajes diferentes y que creo que gozó con un éxito algo menor que la familia Adams. Pero aún así, esta familia también tuvo bastantes cosas a lo largo de los años, incluso actuales, y vamos a comentar todo lo que podemos encontrar sobre la franquicia de la familia Monster. Así que nada más, vamos con Carpys Retro, la familia Monster. ¡Comenzamos! The Monsters fueron llamados en Hispanoamérica los Monster o la familia Monster. En España también se les conocía como la familia Monster. Esta serie tenía como género la telecomedia. Mostraba la vida hogareña de una familia de monstruos benignos, cuyo reparto original estaba compuesto por Fred Wine como Herman Monster, Ivonne de Carlo como Lily Monster, Al Lewis como el abuelo, Beverly Owen que después fue reemplazada por Pat Priest como Marilyn Monster y finalmente Bats Patrick que interpretó a Eddie Monster. Luego hablaremos de ellos. Primero vamos a hablar de lo que es la serie original. Se emitió originalmente los jueves a las 7 y media de la tarde en CBS, desde el 24 de septiembre de 1964 hasta el 12 de mayo del 66. Se produjeron un total de 70 episodios. Fue cancelado porque las calificaciones cayeron al mínimo de audiencia debido al estreno de la serie de ABC Batman, una serie que además estaba en color y que llamaba más la atención por el personaje del que se trataba. Aunque la audiencia o las calificaciones fueron bajas durante sus dos años iniciales, Los Monster encontraron una grandísima audiencia en la sindicación. Esta popularidad justificó una nueva serie derivada, así como varias películas, incluyendo una con estreno en cines. Luego hablaremos de todo esto. Antes de pasar a la historia que contaba esta serie, voy a presentaros a los personajes. Teníamos a Herman Monster. Era un monstruo de Frankenstein. Es el padre de familia, es bueno, algo raro y muy alto. Quiere muchísimo a su esposa y la mayoría de las veces, el abuelo es cómplice de sus ocurrencias, aunque no se llevaban muy bien. Lily Monster es una vampiresa. Quiere mucho a su marido Herman, el Frankenstein. Trata de conciliar al abuelo y a Herman y se considera una ama de casa media estadounidense. El abuelo Drácula es, pues eso, el conde Drácula. Es el padre de Lily, es miembro del sindicato de científicos locos. Es el único que ha vivido en Transilvania y a veces la añora. Pasa mucho tiempo en el sótano donde tiene su laboratorio y realiza los más extraños experimentos. No se lleva muy bien con Herman y adora a su nieto Eddie. Eddie, Eddie Monster, es un hombre lobo, hijo de Lily y Herman. Herman, tiene unos 12 o 10 años. Va al colegio y le gustan mucho los experimentos de su abuelo. Duerme en el armario de la Alacena. Tenemos también a Marilyn Monster. Digamos que es la dama en apuros de esta serie. Es la sobrina de Lily y es la única de la familia que tiene un aspecto corriente. Vamos, que no es un monstruo. Una chica rubia, universitaria y muy bella. El resto de la familia está muy preocupado por ella, ya que no encuentra pareja porque creen que es debido a su fealdad. Tienen a Spot, que es un dragón y que es una de las mascotas de la familia Monster. Es muy grande y le gusta mucho jugar con Eddie. Tienen también a Kitty, que es la mascota favorita de Lily, que es un gato que ruge como un león. También está Igor, un murciélago que es del abuelo Monster. Y Charlie el Cuervo, que vive en el reloj de la casa y repite siempre la palabra Nunca Más. Una frase de Edgar Allan Poe. La historia o la trama nos sitúa en el 13013 de Mockingbird Line, en la ciudad de Mockingbird Heights, que es donde vive esta familia, y es un barrio ficticio de California. Lo que intenta mostrar esta serie es que la familia, si bien es bastante extraña, se considera a sí misma como gente típica y gente normal de la clase trabajadora de la época. Herman, al igual que muchos esposos de la época de 1960, es el único asalariado de la familia, aunque Lily y el abuelo hacen intentos de corta duración de ganar dinero de vez en cuando. Mientras que Herman es el jefe de familia, Lily también toma muchas decisiones que son importantes. Según el episodio en el que Lily y Herman Monster intentaban sorprenderse mutuamente por su aniversario, pone que se casaron en 1865. A pesar del novedoso enfoque de la familia, son criaturas sobrenaturales, excepto la sobrina Marilyn, que es normal, entre comillas. El programa siguió la típica fórmula de comedia familiar de aquella era. El padre bien intencionado, los disfraces y las apariencias de otros miembros de la familia, además de Marilyn, se basaron en los monstruos clásicos de las películas de Universal Studios de los años 1930 y 1940. Universal también produjo The Monsters y, por lo tanto, pudo usar estos diseños con derechos de autor, incluida su versión icónica del monstruo de Frankenstein para Herman. Otros estudios eran libres de hacer películas con la criatura de Frankenstein, por ejemplo, pero no podían usar el traje y el estilo de maquillaje creado originalmente por Jack Pierce para la película de Frankenstein de Universal Studios del 31. El maquillaje para el show fue creado y aplicado a los actores por Bud Westmore, quien fue pionero en muchos efectos especiales de maquillaje y diseño para muchas de las películas de los monstruos de Universal. La idea en que se sostenía el programa era similar a la de la familia Adams. A diferencia de esta, utilizaban personajes típicos del terror y no personajes originales. A pesar de ser un gran éxito de la televisión, la serie fue cancelada a finales del año 1966 debido a un desacuerdo entre los productores de la serie y la CBS. Hasta entonces, toda la serie se había emitido en blanco y negro y la cadena planeaba la versión en color de todos sus espectáculos. Esto encarecía los costes y en el caso de esta serie, no se llegó a decidir quién cubriría esos gastos. Sí, sé que antes he dicho que la serie se canceló porque su audiencia fue mínima, pero durante un tiempo fue bastante exitosa. Fue la entrada de Batman la que la hundió un poquito. Vamos a seguir con las series, y es que desde el 8 de octubre de 1988 hasta el 25 de mayo del 91, se emitió la secuela de la serie original, esta vez a color, aunque ya se les pudo ver en color en una película basada en la serie original de la que hablaremos luego. Esta serie fue The Monsters Today. Este renacimiento en color de los Monsters fue protagonizado por John Shook como Herman, Lee Meriwether como Lily, Howard Morton como el abuelo, Hilary Van Dyck como Merlin y Jason Masden como Eddie, y emitió 73 episodios, lo que le da más episodios que la serie original. El piloto explicó esta brecha de 22 años desde la serie original a esta, al mostrar a la familia cómo eran en el 66 cuando ocurrió un accidente, y después la familia ya despierta directamente 22 años después, en el 88. Fue creada después de un intento fallido de revivir el show con la mayoría del elenco original, Fred Wine, Aldeweiss e Ivonne de Carlo. Este intento se realizó en el telethem de la NBC de 1981, The Monster Revenge, del que hablaremos después. En el salón de esta serie hay fotos de los actores originales sentados en el manto de la chimenea. La sinopsis de esta serie secuela es bastante simple, Se supone que esta es exactamente la misma familia Monster que en la serie de los 60, aunque fueran otros actores. Uno de los experimentos del abuelo sale mal, y puso a los Monster en animación suspendida durante 20 años. Al despertar, en los años 80 experimentan las mismas situaciones cómicas, ya que no se dan cuenta de que no son una familia normal. Aunque hubieron muchos intentos de crear más series, nunca se llegaron a realizar. Eso sí, sus pilotos se lanzaron con especiales de televisión, aunque las cadenas nunca les dieron luz verde para una serie. Vamos con estas películas y con estos especiales. La primera película que apareció de los Monster fue en el año 1966. Se titulaba Monsters Go Home, película de terror y comedia basada en la serie original, con todo el reparto de la serie, salvo el de Marilyn, quien fue interpretada por David Watson, en vez de Pat Priest. Esta película ofreció al público la oportunidad de ver a los Monsters en tecnicolor, en lugar del formato en blanco y negro por primera vez, pero no fue un éxito comercial en su estreno en cines. Herman descubre que le han nombrado Sir Monster de Inglaterra, y debido a esto, la familia deberá viajar al lugar en donde recibe una fría acogida por parte de la familia que vive allí. Herman tendrá que defender su honor en el castillo. El director fue Er Bellamy, que también dirigió algunos episodios de la serie. En 1973, la familia Monster se metió en el terreno de la animación. Basándose en la serie original, se lanzó Los Mini Monsters, un telefilm animado creado con la esperanza de desarrollar un spin-off en forma de animación de la serie original de Los Monsters, pero no fue aceptada como serie. La película se emitió el 27 de octubre del 73 como un especial de una hora. Sin embargo, en la década de los 80, se emitió una versión mucho más corta de media hora. Del elenco original, solamente Al Lewis, el abuelo, prestó su voz para esta película. La historia comienza cuando Los Monsters son informados de que sus primos, Igor y Lucretia, van a visitarlos. Mientras tanto, Eddie quiere ser capaz de tocar en una banda, pero no quiere molestar a sus padres a causa del constante ruido. Por lo tanto, el abuelo inventa algo para que Eddie pueda tocar sin problemas. Mientras tanto, una compañía de gas está cabreada y destruye el invento y secuestra a las mascotas. En 1981, se estrenó el telefilm The Monsters Revenge, también conocida como La Venganza de los Monsters. Esta película fue bastante importante porque, tras varios años, reunió a parte del elenco original, salvo a Marilyn y Eddie Monster, como es obvio porque, bueno, crecieron bastante. La dirigió Don Waze, y fue su última película. La película comienza con la familia Monster visitando el museo de Zera. Ellos hacen una foto de sí mismos de pie junto a sus réplicas de Zera. Cuando la familia se va, las estatuas del museo, que en realidad son robots, cobran vida misteriosamente y comienzan a causar estragos en toda la ciudad. Herman y el abuelo son arrestados por varios delitos que no cometieron e intentarán limpiar sus nombres a tiempo para la celebración de Halloween en la Casa Monster. En 1995 se lanzó Hercom The Monster, o aquí vienen los Monsters, otro telefilm también. Se emitió el 31 de octubre con un elenco totalmente nuevo para los mismos personajes, aunque cuatro de los miembros originales del elenco que aún vivían, Yvonne de Carlo, Al Lewis, Batchpatrick y Pat Priest, aparecieron en un cameo en un restaurante. Si bien la película se basa en muchos elementos de la serie original, se aleja del canon establecido de The Monsters. En esta versión, el apellido de Marilyn se le da como Hyde, y ella es la hija de la hermana de Herman, no de Lily, como estaba en la serie original, y en The Monsters Today. También en esta película, Marilyn tiene la misma edad que la serie, sin embargo, Marilyn ha dicho en la serie original que Herman y Lily la han criado desde que era un bebé. En cuanto a la casa de los Monsters, se cambió la propiedad. En la serie original, y en The Monsters Today, los Monsters eran dueños de la casa, pero en esta versión solo son invitados por la hermana de Herman. También se muestra que el laboratorio del abuelo está debajo de las escaleras, que era donde vivía Spot en la serie original. Ese laboratorio en la serie original estaba debajo de una trampilla en la sala de estar, y en The Monsters Today. Finalmente, en esta versión, el abuelo usa un hechizo para crear el Monster Coach, al transformar un coche fúnebre. Esto también es una contradicción con la serie original, y The Monsters Today, donde Lily lo compra como regalo para Herman. Los Monsters están cansados de ser perseguidos en Transilvania. De este modo, después de recibir una carta de parte de Marilyn, una prima que vive en California, deciden marcharse a Los Ángeles y averiguar qué ha sucedido con el padre de Marilyn y hallar la forma de revivir a Elsa, la madre de esta, mientras se acostumbran a vivir en un nuevo país. En 1996 se lanzó The Monsters Scary Little Christmas, una película que volvió a cambiar a todo el reparto, y su desarrollo es durante la época navideña. Como curiosidad, el actor Sandy Barón fue el abuelo en esta película. Justamente, este actor había interpretado al hermano mayor del abuelo Yorga en The Monsters Today. De nuevo, un telefilm con los personajes de la serie, pero con otros actores. Eddie está muy nostálgico y no le gusta el hecho de no poder pasar la Navidad en Transilvania, así que a Herman se le ocurre la idea de ayudar a hacer inolvidable la Navidad de Eddie. Esa es la historia de este telefilm. En 2004, los hermanos Kirin Ivory Wayans y Marlon Wayans negociaron un acuerdo para hacer una adaptación cinematográfica de la serie original. En 2012, la película todavía no se había realizado, y Universal anunció una serie de televisión basada en la serie original con Brian Fuller, por lo que se dedujo que el proyecto con los hermanos Wayans se canceló. Y sí, en 2012 llegó lo de Brian Fuller, titulado Mockingbird Blaine, un especial de televisión desarrollado como una reimaginación o reinicio de la comedia de CBS The Monsters en la década de los 60. Fue desarrollada por NBC por Brian Fuller. El episodio piloto se emitió el 26 de octubre del 2012 como un especial de Halloween, y era una opción a convertirse serie de televisión. El especial fue visto por 5,47 millones de televidentes estadounidenses y obtuvo una participación del 1,5 sobre 5 en las calificaciones para adultos de 18 a 49 años de edad. Aunque el piloto tuvo una buena aceptación, principalmente por su estilo de humor negro y más oscura que la anterior, hubo mucha discrepancia entre fanáticos y seguidores de la serie original, que la consideraron un reinicio desesperado y carente de sentido al mostrar a Herman más humano y a los personajes lejos de su mítica apariencia reconocible a pesar de contar con la dirección de Singer. Finalmente el plan de hacer la serie se vino abajo, por lo que solo quedó en ese piloto como especial. En agosto del 2017 se anunció que Seth Meyers está desarrollando una reinterpretación moderna de la serie. Esta serie ubicaría a los Monsters en Brooklyn, Nueva York, donde intentarán integrarse como una familia común. Todavía no hay más detalles de ella. La canción del tema instrumental, titulada The Monsters Theme, fue compuesta por el compositor y arreglista Jack Marshall. Las letras de la canción del tema que escribió el coproductor de la comedia, Bob Mosher, nunca se emitieron en CBS. El tema fue nominado para un premio Grammy en 1965 y una muestra de este mismo tema se usó en la canción Uma Thurman de Fall Out Boy. Además de series y películas, Gold Cake Comics produjo un cómic titulado Monsters, que publicó 16 números entre 1965 y 68 y tenía portadas de fotos de la serie de televisión. Cuando apareció por primera vez, la autoridad del código de cómics todavía prohibía la aparición de vampiros en los cómics. Sin embargo, esto no fue un problema para Gold Cake, porque ellos no eran miembros de Comics Magazine Association of America y por lo tanto, no tenía que cumplir con este código de cómics. Lily y el abuelo aparecieron en los cómics sin ningún tipo de problema. También lanzaron juguetes de goma, color foams y un kit modelo Aurora, de la sala de Star y de la familia. AMT produjo maquetas de Monster Coach, así como Dragula. Más tarde, ERTL produjo un D.E.K. hasta escala 1.18 muy detallado del Monster Coach. Mattel realizó dos Herman Monster Dolls. Uno era una muñeca que hablaba y el otro era una marioneta de mano. Ambos tenían anillos parlantes que se podían sacar para hacerles hablar utilizando la voz real de Win. También hubieron algunos juegos o videojuegos basados en los Monster. Uno de ellos fue publicado por Again Again, una división de Alternative Software en 1989. Estaba disponible para el Amstrad CPC, CX Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST, MSX y 2. Pero fue fuertemente criticado por la prensa de juegos en ese momento debido a su corta duración y al juego del lustrado. En 1990, Atari Corporation lanzó My Night Mutants para Atari 7800, presentando la semejanza de Al Lewis en su personaje de Grandpa Monster, en el arte de la caja y en la etiqueta. Sin embargo, dado que Atari no firmó ningún tipo de acuerdo de derechos con Universal, no pudieron llamarlo Grandpa Monster, así que simplemente lo llamaron Grandpa, que sería Abuelo. La primera guía de episodios de la serie fue escrita por Richard H. Campbell, para Media Sight. En 1981, maestro de la vista de Sauer Stereo Pictures, emitió un juego de carretes en 3D, de The Monsters, que representa el episodio El Goal Más Bello del Mundo, en 1966. El paquete número B, 481. El juego contiene tres carretes, cada uno con siete vistas en 3D, así como un pequeño folleto que contiene dibujos y texto adicional. El conjunto, View Master, es notable porque las fotografías brindan extrañas vistas en color de los personajes y de sus conjuntos, incluidos los interiores de las casas y el laboratorio de mazmorras del abuelo. Las fotos son una representación precisa de la composición de los personajes, diseñada para filmaciones en blanco y negro. Herman, Eddie y el abuelo usaron un pesado maquillaje facial blanco-verdoso, que contrasta notablemente con sus manos y muñecas que no están pintadas. Lily, además del pesado maquillaje facial, tiene un ligero maquillaje de color blanco-verdoso en sus manos y en sus muñecas. Lanzaron dos discos, uno titulado simplemente The Monsters, con artistas variados, y otro con los temas de At Home with the Monsters, de la banda sonora. En cuanto a libros, hay varias guías de televisión y libros no oficiales recordando esta serie o comparándolos incluso con la familia Addams. Ya hasta que llegamos hoy, hasta aquí llega el Carpi Retro de esta semana, y ha sido para la familia Monster. Ahora os toca a vosotros en comentarios dejarme si habéis visto alguna de las películas que han hecho sobre ellos, si habéis visto algo sobre la serie o incluso ese reinicio malo titulado Mockingbirdland, que ya sabéis que se quedó en eso, en un especial, y no se dio confirmación de serie. Así que nada, dejadme en comentarios si os gustaba esta serie o la franquicia completa, y si habéis disfrutado igual de ella como de pesadillas, que me dejasteis bastantes comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!